Para pagar el aguinaldo de los trabajadores del Ayuntamiento de Tonalá, solicita el presidente municipal Sergio Chávez al gobierno de Jalisco la cantidad de 30 millones de pesos como adelanto de las participaciones del año 2016. Lamento que la administración pasada, encabezada por Jorge Arana Arana, no haya asegurado el salario del personal municipal. La administración pasada me debería haber dejado nueve ahorros mensuales, para yo nomás tener mi ahorro de octubre, noviembre y diciembre y poder tener el dinero, desgraciadamente no se hizo y pues ahora es parte de los problemas que tenemos financieros. El primer edil aseguró que el pago de las tres últimas quincenas del año está garantizado. Por otro lado, el alcalde Sergio Chávez informó que ante la demanda por un espacio educativo media superior en la zona sur del municipio, gestiona con los ejidatarios la donación de tres hectáreas para que la Universidad de Guadalajara construya una preparatoria. La Universidad de Guadalajara está dispuesto a construir una tercera preparatoria en el municipio, pero siempre y cuando le entreguemos al menos 30 mil metros cuadrados escriturados hacia ellos. Yo estoy negociándolo desgraciadamente, es un ejido que no está dentro del municipio de Tonalá, es en el ejido de Tateposco, del municipio de Tlaquepaque. Estoy platicando con ellos a cambio de algunos asuntos que traen ellos de algunas colonias irregulares, de poderles otorgar el título, a cambio que nos donen las tres hectáreas. De construirse este plantel educativo en la zona sur de Tonalá se podrían beneficiar entre 2 mil y 4 mil jóvenes del municipio Tonalteca, El Salto y Juanacatlán, entre otras localidades. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.